A ver si hay dos, Sánchez, grábenla por favor, este doble play de alta factura, con el guante para Meneses, anota en carrera Jesús Aguilar, pero que doble play acaban de hacer Sánchez, Meneses y Rederford, 4-6-6-3, véanlo. Así es, no hay mucho que decir, hay que observarlo nada más, la única forma de poder hacer ese doble play es pasarla por detrás del guante de la mejor forma, no pasarla a su mano y mejor, todavía hecho de todo, haciendo la vuelta necesaria para hacer un lanzamiento efectivo de la primera base.